Paul Jiménez nos trae una historia sorprendente desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo es esta historia, Paul? Una casa que se cayó, que se está cayendo por fallas en la construcción. Cuéntanos la historia. Buenos días, Nicolás. La familia que tengo aquí, la familia Vendaño, señor Jorge, está bastante indignado por una situación que es indignante y por ahora, cosa decirlo, también risible. El problema y el calvario de la familia es esta construcción. Como vemos, obra en proceso, pese a que fue clausurada hace algunos días, pero sin embargo, hace estos días también, ha vuelto a construirse. ¿Qué ha pasado acá? Ha dejado esta vivienda, la casa de la familia Vendaño, en la ruina. Lo que estamos viendo, mira, son los vestigios, los restos de lo que ha quedado, de lo que la maquinaria pesada ha hecho tras la construcción de esta vivienda. Voy a dirigirme un poco, Luis Castro, está apuntando hacia la pared. ¿Ves el nombre que dice Jorge y el nombre de una persona? Ese lugar era el dormitorio del señor Jorge Vendaño, pero que todo se vino abajo por la construcción. Lo que tengo aquí es parte del cartón que ha quedado y yo, precisamente, estoy en un lugar prácticamente entre el abismo y la vida. Un paso más, un movimiento sísmico. Paul, ahí había una habitación. Así es, escritamente de Nicolás. Ese era el dormitorio del señor Jorge Vendaño. Ahí dormía con su esposa, pero a raíz de la construcción, porque, según nos cuenta, una pala mecánica irresponsablemente pasó la maquinaria por debajo e hizo que el cimiento se venga abajo, lógicamente, y por consecuencia, esta casa se ha destruido. Y la verdad que, señor Jorge, aquí está con nosotros bastante indignado, molesto. Estamos hablando de la construcción de un vecino, Paul. Es un vecino que ha hecho todo esto y le han dicho que tenga que dormir en la sala, porque, en fin, hay que acomodarse donde hay. Es lo que le han dicho al señor. Y ahora cuéntenos ese testimonio que para nosotros es muy indignante. En verdad es muy indignante, porque yo he oído, como se ha dicho, la queja de la municipalidad, como se ha dicho, y he hablado con la señora, y la señora mayormente me ha dicho de que duerma en la sala, que siga durmiendo en la sala, y que si se sigue derrumbando, que me arrime nomás. La señora Elizabeth Silva Oliva es la dueña de esta construcción, pero que no se ha hecho cargo hasta el momento luego de dos meses, Nicolás. Navidad usted ha pasado aquí. ¿Cómo es eso? Navidad ya no lo he pasado mayormente en un desastre. Normalmente nadie me hace caso, ni la municipalidad. Como digo, el alcalde, yo en realidad tampoco me hace caso. Me dijo que iba a cerrar la obra, y ahora lo reabre. Yo no entiendo cuál es el problema en la municipalidad que en realidad no hace cumplir mi derecho. Me dicen que están haciendo quedar el mal al alcalde, como un mentiroso. Tres veces ha pasado usted la queja y no le han hecho caso. No me han hecho caso, no me han hecho caso para nada. Vamos a preguntarle a la señora, usted está bastante... ¿Cómo hace usted todos los días para pasar? Mira, Nicolás, la manera tan indignante de la que tiene que... ¿Cómo usted pasa su vivienda? A ver, pasa por favor. La señora es... Mira, pasa abuelita. Ya tiene 75 años. Así todos los días, desde dos meses, tienen que pasar a su casa. Qué increíble, Nicolás, en verdad. ¿Qué piensa usted de esto, señor? En verdad es indignante, ¿verdad? Por el desastre que nos han hecho nosotros, y la municipalidad no hay respuesta en nada en eso, ¿verdad? Mayormente usted me hace indignado por los trabajadores que trabajan con el alcalde, que le hacen quedar mal. Porque el alcalde me prometió que iban a cumplir todo esto, me iban a ayudar, y en sí lo reabre de nuevo, en sí el alcalde está quedando mal. Mire, usted vive con estos soportes que son cañas que están a duras penas. Mayormente sí, y ya están deteriorados, mayormente rotos por todo el tema que han hecho ellos. Todo esto está roto, roto y destruido por el culpa de la destrucción, porque ellos solo han venido y lo han reparado como le da la gana, reveren la gana. Ahora, usted es indignante de lo que dice porque el municipio le ha dicho que primero que construyan y luego usted reclame. Eso es muy cierto. El gerente de fiscalización me dijo eso, que primero van a construir y después van a reparar los daños. O sea, están como el cangrejo. El gerente, no sé qué clase de gerente de fiscalización tiene el alcalde, que viene y me dice ese tema. Y que los papeles van a demorar, es que mejor que usted acepte esos términos. Y eso está mal. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, yo voy a esperar que se derrumba mi casa mientras ellos construyen, y si alguien muere, también voy a tener que esperar. En estos momentos la señora casi se cae. Mire, señora, cuidado, por favor. Ahí donde está, incluso corre en riesgo, porque lo que ha pasado aparentemente es que la construcción de este vecino, no solamente ya ha provocado un daño, sino si se han, digamos, debilitado los cimientos de la casa de la familia Avendaño, esto se puede venir abajo en cualquier momento. Sí, claro que sí, esto es una bomba de tiempo. Señora, por favor, finalmente haga un pedido a las autoridades, porque en verdad, usted no puede seguir viviendo acá, señora. De verdad que el alcalde se dé cuenta de cómo estamos viviendo. Mi abuelita, y tengo un niño de cinco años que ahorita está durmiendo, de verdad, se pone a jugar, mi abuelita se pone a caminar por acá, y la verdad que a mí me indigna, porque la señora no me hace caso, el alcalde tampoco me hace caso, no me hace caso nadie. Y a mí me da mucho, bastante miedo que le pase algo a mi abuelita y a mi hijo. Todo el baño destruido, le ha caído el techo a mi abuelita, me ha caído el techo a mí, y mi bebé se ha caído también de acá, de la parte de donde estaba durmiendo. Muchísimas gracias. Bueno, Nicolás, verdaderamente se hace urgente la atención aquí, porque esta familia está a punto de morir. Si es que no, les puede pasar un grave accidente, porque esto es de alto riesgo para ellos, Nicolás. Muchas gracias por esta transmisión, y por supuesto vamos a tratar de conectarnos con la Municipalidad de San Juan de Miraflores para escuchar cuál es su respuesta y cuál es su versión sobre esta situación. Giovanna.